¡BANIA! 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 ¡Noventa y siete! ¡Chao! ¡Indices! ¡Dios y malditos cuques! ¡Dios y malditos cuques! ¡Dios y caros! ¡Incorrectibles! ¡Indestructibles! ¡Aquellitos cuisas! ¡De Chedillo Civi! ¡Chao! ¡Shao! ¡Organización y materiales! ¡Ameca! ¡Meca! ¡Indices! ¡Me cánale! ¡Van a ser cosas chicas! ¡Me enamoré! ¡La pequeña en la boli! ¡Shao! ¡Shao! ¡Mi chica comía perexiladas de sabor! ¡Añar! ¡Noventa y siete! ¡Y cállale bonito! ¡Esta noche! ¡A todas las chicas! ¡Siapte! ¡Siapte! ¡Paña! 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 ¡Shao! ¡Por la noche! ¡Siapte! ¡¡Ya!! El impresionante Sonido Faria 97 Ahora, el moreno perro del bar El moreno del parrán Y la hermosa al cuello Ahora, el más grande La pequeña llave Para llevar esa hermosa llave Las bodas de la tíver Sonido Faria 97 Ese vivo Oye con la rata Es con la maldita libertad Esa noche De madre Jesús Para el yogui Cachete chileco De chupi Y su amor La bella Michelle Mi compadre Esa hermosa Yelcia Herrera Chamacos de calera De chas Y yo me enamoré ¿Qué estamos haciendo? Por eso somos el número uno Echarle mal y los nubes Hermandad de infancia Chicharito, mis amores Los chiflacos de Churguetis Zamorio de Gozana Sobrinos Anceros Andesito y Yanni Para ese próximo avión Somor Estela Activos boquitos Y para ellos y yuyo Somor y mati Malditos Luz A la niña del barrio Y para el moño Danito Martínez Famosos y mi Tania se le vio Tania se le vio Tania rebelde Tania rebelde Esta maluca Tania menudo El pitupo travieso Los grandes Estar de sabor Y sacó el Toda la pollo Maldita Bienvenidos hoy Y sal Ahora Para el lugar Tornalocos Andesito Nucle Huepa Andesito Bopito Bienvenidos hoy Mi hermosa Fuente Impuro pero duro Chocotragueso Famosa pero Tirve Enamore La señora Belén En Chino Enamí Enamore Todos los Andesines Bienvenidos hoy Enamore Para el chaleque De esta pintura Cidad Enflejo Paloni 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 Sanceque Santiago CHL Siempre Enamore Enchuchotitas De Chonaca Chocitos Champanito De sabor La unión Más adicta Al sexo Siempre Enamore Bienvenidos hoy Martín Antimos Cruz El andito Martín Espíritu Estusa Mandia Malditos Cuentes Para el malditos Tragones Bienvenidos hoy Soy Chicharrina Y Guz Y Guz Los Danes Plus Para el chamaco Remedios Castillo Flavio Chamaca Remedios Amor Y Burro Jota Nani 97 Sabor Pania La señora Quinta El famoso Pistón Pania 97 Activos SBC Fantasma Por Never Hoy MBC La banda Meca Meca Los discos Ami Martín Tatina El Nervi Pichi Esquira Chiqui Choba Hoy El impresionante Sonido Fania 97 Y yo